Yo te busco en la noche Y cose tu voz Mi corazón roto Con los recuerdos me abogo No hay sol en mis días Sin tus caricias Sin ti no sé vivir Mi alma no tiene fin Todo es que sin ti Las lágrimas caen Como lluvia del cielo Sin tu amor sincero Las estrellas no brillan La luna se esconde Sin ti nada responde Sin ti no sé vivir Mi alma no tiene fin Todo es que sin ti Las lágrimas caen Como lluvia del cielo Sin tu amor sincero Las estrellas no brillan Las estrellas no brillan La luna se esconde Sin ti nada responde Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir Mi alma no tiene fin Todo es que sin ti No ves que sin ti Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir